Leonardo Loza reafirmó que las acusaciones del diputado arcista Rolando Cuellar sobre supuestas armas caseras elaboradas en el trópico de Cochabamba carecen de fundamentos y es una estrategia del gobierno para desviar la atención del pueblo sobre la crisis que se vive en el país. Por otro lado, destacó la convocatoria a sesión de asamblea por Andrónico Rodríguez, considera que será una fiesta y si los racistas se atreven a detener a Reudríguez tendrán que detener a todos. Sin ninguna coherencia, por aparecer en los medios, por figurar, cualquier tontera dicen, pero escuché decir que el trópico está organizando golpe de estado, acortar el mandato, no sé, no sé si se puede hacer golpe de estado con botellas plásticas, increíble, subestiman la inteligencia del pueblo boliviano, particularmente la región del trópico de Cochabamba, nosotros jamás, no nos pasa por la mente ninguna idea de hacer ningún golpe de estado a nadie. Este gobierno si está cayendo es por su propio peso, así que acortarle el mandato sería hacerle el favor de este fracaso que nos ha llevado este gobierno, así que es en vano, pueden atacarnos, seguramente es un libreto más, que alguien se lo preparó, no sé qué ministerio y por eso con botellas plásticas dice que el trópico está organizado para acortar el mandato, es completamente falso. Ha mostrado armas, ha mostrado las pruebas que dice que le han dado cocaleros patriotas y lo repito textual, ¿podrá ser merecedor de algún proceso, por calumnia o algo así? Darle importancia a este tipo de diputados que no tienen ninguna credibilidad, no tienen ningún asidero que hablan cualquier tontera diría a algún cruceño por ahí, pues sería mal, pero seguramente las federaciones del trópico, la dirigencia estará evaluando pero completamente suena gracioso, chistoso, algo totalmente incoherente lo que habla ese diputado suplente. Carece de fundamento. Totalmente, ¿quién puede dar un golpe de estado a cortar el mandato con botellas plásticas y con unas maderas? Es increíble, ¿no? Yo creo que intentan distraer con esas cosas, con ese discurso, para zafarse de muchos problemas que acarrean al pueblo brillante. Senador, ya para mañana listo, se tiene convocada ya la sesión de asamblea para el mediodía. Sí, a las 12 del mediodía con 30 minutos oficialmente se nos ha convocado a la cabeza del presidente Andrónico a una sesión de la asamblea que seguramente todos los senadores habilitados, también diputados, vamos a participar de esta convocatoria. Senador, en la agenda no están las leyes antiprólogas, no están seguir con las elecciones judiciales. ¿Se puede cambiar el orden del día en sesión de asamblea? Bueno, el pueblo está esperando otra cosa, otro mensaje, otra señal. Se puede hacer, yo ayer decía, inclusive lo que en casi cuatro años, lo que no ha hecho el señor Choquehuanca, se puede hacer en unas dos, tres horas, darle una certeza y una respuesta al pueblo boliviano, considerando su aprobación de distintas leyes como este del tema del prórroga, garantizar la elección de las autoridades judiciales y otros, y espero que se ponga en consideración el orden del día mañana al iniciar la sesión. ¿Andrónico Rodríguez de la Luz de las judiciales? Es nuestro deber, nuestra obligación, darle certeza, credibilidad al pueblo, mientras que el poder ejecutivo, a toda costa, perjudica, no sólo en la elección de las autoridades judiciales, sino en nuestra economía, en dólares, en combustible, obligados, pues, la asamblea, en particularmente a la cabeza del presidente del Senado Andrónico, darle credibilidad, certeza y cumplir, para lo cual somos elegidos, porque imagínense más tres, cuatro, cinco meses, no hay asamblea, increíble, yo creo que es uno de los países que estamos atrás por culpa de este tipo de actitudes, particularmente el vicepresidente. ¿Qué pasa así, en todo caso, sabotean los artistas, no vienen, no son parte del quórum, se van? La convocatoria está hecha, yo llamo a madurez, a todos los senadores, senadoras, diputadas y diputados, a cumplir a esta convocatoria, nuestro rol, para lo cual hemos sido elegidos por el voto del pueblo boliviano, hay que participar, hay que asistirla, si hay que aprobar algo, hay que aprobarla, si hay que modificar algo, hay que modificarla, de cara y de frente al pueblo boliviano. ¿Este proceso de Andrónico? No tenemos ningún miedo, no solo va a actuar solito el hermano Andrónico, vamos a actuar todos, si quieren procesarnos, que nos procesen a todos, si quieren venir a detenernos, como alguien decía el día de ayer, que vengan en este momento, que nos coloquen cadenas, que nos lleven a la cárcel, ¿cuál es el miedo? Nosotros particularmente no tenemos ningún miedo, Andrónico no está solo, está con todos los diputados, senadores, senadores verdaderos que apuestan por este pueblo boliviano, así que no importa, pueden decirnos que nos van a procesar, que nos van a aprender, inclusive han dicho en el mismo momento, que se atrevan, ningún problema, vamos a ir presos, vamos a ir a la cárcel, vamos a ser procesados, todo por el pueblo boliviano. El Senado, acá son muy atrevidos, lamentablemente pareciera que en tres años y medio ellos no están, en base incluso a la cuestión política del Estado, pareciera que no están interpretando y simplemente, acá estos diputados, senadores, están preocupados, están desesperados, porque son esas personas que hoy han llevado a esta situación en el tema del problema de las elecciones judiciales, porque prácticamente son operadores del mismo Iván Dima, que es el ministro de la Injusticia, del mismo, lamentablemente incapaz, vicepresidente David Choquivanca y por otro lado el mismo presidente Luis Juárez. En ese sentido, Andrónico Rodríguez está asumiendo una responsabilidad velando los intereses comunes y colectivos del país, porque él siempre ha estado ahí tratando de buscar las salidas salomónicas, las salidas, las alternativas, para que se pueda efectuar este tema de lo que es ya el problema estancado en el tema de lo que es el trabajo legislativo, por culpa de algunas personas. En ese sentido, hemos escuchado también de que algunos diputados del Alas de Innovador o arcistas no van a participar. Es una pena, porque ahí se demuestra quiénes son los que no quieren el trabajo de la salida legislativa, ahí se demuestra que ellos están en contra del pueblo boliviano. Para mí prácticamente se les podría declarar antipatrias, en ese sentido, el día de mañana. Estamos presentes conforme a lo que establece el mandato de la norma suprema y así mismo el mandato del pueblo boliviano. Andrónico Rodríguez está ahí blindado con la Constitución Política del Estado y si en algún momento quieren detenerlo, va a tener que detener a todos los diputados, senadores que hoy estamos trabajando en base a las normas. Y así mismo Andrónico Rodríguez tiene el respaldo del pueblo boliviano. Hace datos, los compañeros de los ponchos rojos han indicado y han respaldado que el trabajo de Andrónico Rodríguez tiene que llevarse adelante. Asimismo, el sector minero de la misma forma, el día de hoy en la mañana, ha respaldado el trabajo total del mismo presidente del Senado. En ese sentido, creo que mañana nuevamente es reencaminar los destinos del país y reorganizarnos dentro de lo que es ya el trabajo legislativo. En este caso, los legisladores todos deberían de demostrar el interés de negar los intereses del pueblo boliviano. Diputado, ¿este es el momento? Efectivamente, el día de mañana se va a demostrar quiénes están con el pueblo y quiénes están simplemente por intereses y por apetitos personales y a favor de algunos que hoy están actuando en la parte ejecutiva. En ese sentido, el día de mañana se está cumpliéndose todo en el marco legal, jurídico y en base a la condición política del Estado. Acá no hay excusas, al margen de que algunos quieran interpretar a su forma la condición política del Estado o algunos artículos. Lamentablemente, creo que en los tres años y medio no han aprendido nada. Simplemente han aprendido a qué. Han aprendido a ser utilizados por la parte ejecutiva, por intereses y algunas prebendas, los diputados o los senadores que hoy salen en contra de lo que es esta sesión en el Pleno. Bueno, allá ellos sí es que no participan, pero el pueblo les va a juzgar en algún momento porque ellos estuviesen en contra del trabajo legislativo porque ahí se reconoce y se verifica de que ellos son los que han perjudicado durante estos meses leyes en favor de lo que es la población y del sector productivo por culpa de ellos, porque no quieren tratar leyes como es el tema de la 075, 073 y otras leyes han ido perjudicando sesión tras sesión. Entonces, si el día de mañana no llegan y no están ahí ellos presentes, seguramente en su momento serán pues sujetos a cuestionamientos y la población. El soberano en su momento les va a juzgar a estas personas porque lo único que hoy estamos haciendo es cumplir con nuestro mandato porque hemos juzgado a la conciencia política del Estado y así mismo al pueblo boliviano. En ese sentido, para mí, se declararían antipatias estas personas. Diputado, en este sentido, justamente Andrónico Rodríguez demostrará el pedido también que tiene varios sectores de tratar este proyecto de ley de antiprólogas, las elecciones judiciales, tomando en cuenta que no está en agenda del día. Efectivamente, acá lo que va a hacer Andrónico Rodríguez, y como siempre lo ha hecho, porque Andrónico Rodríguez ha buscado siempre las reuniones, las salidas, las soluciones a todo lo que se ha venido obstaculizando en el trabajo legislativo. En ese sentido, creo que el día de mañana es importante que Andrónico Rodríguez lleve esta sesión y, lamentablemente, no ha habido esa voluntad de parte de lo que es David Choquebanca que en su momento él podía solucionar, subsanar estos problemas dentro de lo que es la parte legislativa. La banca tenía el momento, la oportunidad hace tiempo, de hacer este trabajo que hoy lo estamos haciendo a través de lo que es a la cabeza de estrabar muchos problemas que tenemos en la parte legislativa y con seguridad. La mayoría de los diputados, senadores, al margen de las diferencias ideológicas, políticas, acá lo que tiene que mandar son razones y no caprichos. Y creo que mañana todos vamos a estar unidos con una sola causa y de que se pueda respetar al primer órgano del Estado y que dejen trabajar dentro de lo que es sus competencias y no se pueda judicializar a través de lo que es incluso ya algunos operadores dentro de lo que es la parte ejecutiva y algunos que hoy siguen detrás de todo esto.